Sala Viva Bueno, estamos aquí en Sala Viva que nos va a enseñar un plato estrella Cuéntanos, ¿qué tiene ahora para este presente? Pues nada, para este año, aparte de los mojitos que como sabéis, tenemos triunfo absoluto que nos comenta la gente que son los mejores de la feria este año como nos hemos traído una empanada hecha con carne de cerdo y verdura un poquito de ajo, cebolla pimiento y un poquito de tomate total reseta tradicional y hecha a mano una a una por estas chicas Mira que aspecto tiene eso Tiene el canal cocina, vamos Y ahora la parte más importante que ha acatado Ahí tiene un poquito de huevo también buenísima muy recomendable y 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